A mí me gustan pues convivir con mi familia, pues los juegos, la comida, la pizza me gustó más, la comida. ¿Y de aquí de la feria te subiste en juego o no? Pues ahorita ninguno. Apenas va a subir. ¿A cuál te quieres subir? Al dragón. ¿Al dragón? ¿No tienes miedo? No. ¿Asustado Potter? No. 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 Los churros, y pues esto es lo que se vive en la edición esta de este año 2023, los clásicos juegos, de hecho acaba de llover hace ratito, y me sorprende que todavía hay mucha gente, cuando hace rato se vino mucha lluvia, las calles están húmedas, esperemos no caernos. Pero bueno, aquí lo voy a dejar con algunas imágenes de los videos tradicionales. Del 29 de julio al 20 de agosto se vive la Feria de los Angelitos, en la edición del año 2023, una celebración tradicional de la ciudad de Tulancingo, donde durante 23 días se expone lo que manos prodigiosas producen de la región. En esta ocasión se tuvo como invitados a artesanos de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Esta celebración se caracteriza por inundar de puestos de comida, juegos y artesanías las calles aledañas a la iglesia. Esta edición se espera recibir más de 500 mil visitantes de municipios y estados aledaños. Además se prevé que haya más seguridad, pues cabe recordar que en la edición 2022 de la Feria de los Angelitos se vio empañada con el incendio de dos de los puestos que fueron consumidos en su totalidad por las llamas. De inmediato vecinos y comerciantes comenzaron a sofocar las llamas mientras llegaba el cuerpo de emergencia para controlar el incendio. Por fortuna todo quedó en pérdidas materiales. Sin embargo, para evitar este tipo de accidente las autoridades indicaron que este año se contará con 20 extinguidores, cada uno de 50 kilogramos para atender cualquier emergencia. Asimismo el cuerpo de bomberos y protección civil se encargaron de capacitar a los locatarios para el uso correcto de los extinguidores. La feria está todo el día, en lo que puedes almorzar los ya tradicionales tacos de barbacoa de borrego, típicos de Tulancingo o hasta cenar guajolotes. Esta fue mi experiencia. Amigos, pues subimos con el buen Kevin porque Rando no quiso subirse, ahí hasta abajo. Pero vamos a ver qué tal, como ya llegamos tarde pues nos mandaron a los 100 y medio. Pero vamos a ver qué tal esta épica aventura. Nunca había visto este juego, es como el tipo dragón o algo así. Sí, el dragón. Como un dragón, pero es mucho más grande, si se dan cuenta. Mira nada más, está súper altísimo el juego. Y pues vamos a ver qué tal esta. Oigan, no, no, no. Sí, creo que sí. No, no creo. No. Oye, no, 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 no. ¿Ustedes han tenido ahí? No, sí. Vamos a ver qué tal. Ya, ni modo. ¿Tienes miedo? No. 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 Sí. No. ¡Ahhh! ¡Vete a tomar rápido! ¡Ahhh! 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 Oye, me estoy mareando, creo Me estoy mareando, creo Hoy de que salí, ¿no? Hoy de que salí, sentí que me gustaba mareando Y bueno, ya, este es el juego De que está Gran Torotel Pero, pues, la verdad, sí, como que no Me decepcionó No se siente nada Nada, nada Nada Nada, nada Todos a jugar y todos a ganar El día de hoy en el juego más divertido de la feria El juego de las pelotas Vamos a ver qué tal pierde, Dios, qué tal gana Con una pelotita que encestes, ya ganaste Con una pelotita que encestes, ya ganaste Todos a jugar y todos a ganar Estamos dando tres tiros Ay, qué bruto, fue calicero Diez pesos, la gran promoción de tres tiros Diez pesos, para que todos jueguen ¡Ven a divertirte aquí en el juego más divertido de la feria! ¿Por qué me persigue la desgracia? Puede ser un evento tradicional como este Se acostumbra muchísimo los dulces regionales Que es parte de lo que estamos viendo en el folclor de México Y como México no hay dos Por eso es que podemos buscar, conocer muchos de los dulces También el típico pan de fiesta Que es muy icónico de la ciudad de aquí, de lo que es esta zona De lo que es la antiplanicie del Valle de México Y pues podemos encontrar, no sé en sus países Los efectivos de donde los ven Sí, es que también consumen Cosas como estas que están viendo en un mercado En una, lo que es la feria Ya les contaba lo que es la Feria Los Angelitos Que es esta tradición Que es lo que se vive en un evento como este Y pues aquí, en lo que es este Tulancingo Se celebra normalmente en la primera semana de agosto Y pues es parte de lo que vemos, de lo que conocemos Alegrías, amaranto, este, tamarindos Y muchísimos más de dulces folclóricos Y el tradicional pan de fiesta es el que pueden encontrar aquí Calientito, muy rico, muy sabroso Como lo vemos en la mayoría de los negocios que hay aquí En la Feria Los Angelitos, aquí en Tulancingo Y ya estáis, aquí en la Feria Los Angelitos Y ya estáis, aquí en la Feria Los Angelitos Y ya estáis, aquí en la Feria Los Angelitos Tiene pepita, azúcar, agua y un poco de leche Y este que está aquí tiene con un poco de harina Y un poco menos de pepita Entonces pura pepita Este, el dulce este Este es otro Ajá, este es el que viene con camarina Este es el que viene con camarina Vamos a probar, vamos a catar jamoncillos Está muy rico ¿Cuánto anda el precio? Este precio lo tengo en 90 pesos el cuarto ¡Cállese y tome mi dinero! Este lo tengo en 45 y en 90 pesos Vamos a comer aquí un jamoncillo puro de pepita Está sabrosísimo Está muy rico, tienen que probarlo y si vienen aquí a Los Ángeles Sanjeritos que pueden conocer aquí en estas fiestas brotóricas mexicanas Un ratito Amigos, familia Casoliver vamos a comer unas gorditas michoacanas que vemos aquí donde están preparando los señores gorditas michoacanas auténticas y bueno, vamos a descubrir que tal están así que hay que formarlos, esta es toda la fila ya está por ahí, quedé informado, para disfrutar de estas gorditas michoacanas, vamos a ver que tal están así que vayan hacia esta épica aventura también a la que vamos a comer aquí en la Feria de Tula 5 Listo amigos, familia Casoliver pues vinimos aquí a las gorditas como ya les había dicho y pues ya nos grabé ahorita en cuanto nos las estaban dando, preparando pero estas son las gorditas michoacanas se las voy a empezar aquí para que las conozcan esta viene de... ¿de que son? chicharrón con salsa y de requesón yo voy a comerme la de requesón, obviamente que es esta, porque no tiene chilito ¿Dónde está? Oye si es cierto, no se abren verdad? si las abren pero estas son preparadas diferentes porque en Tamaulipas la gordita es como abierta y no son fritas son como calentadas creo que en el comal y estas son las gorditas tradicionales michoacanas que son las que vienen así fritas y bueno viene una gordita de aquí pero de este lado viene cerrada como se dan cuenta entonces son las tipos de gorditas para que las conozcan las gorditas michoacanas aquí en la Feria de Tula 5 y 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